Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy su amigo Iván Arriaga y les doy la bienvenida a este nuevo video de Auto México. Seguramente has escuchado alguna vez que te hablan sobre frenos ABS y un sistema EBD. Cuando escuchamos todos estos términos en una agencia, nos dejamos llevar por la simple idea que brindan mayor seguridad a la hora de frenar. Pero en este video te voy a explicar qué significa cada uno y cómo es que funcionan, para que a partir de ahora tengas más conocimiento y no te confundas cuando alguien te habla de este tema. Empecemos con ABS, que por sus siglas en inglés quiere decir Anti-Lock Braking System, es decir Sistema de Frenado Antibloqueo. Te cuento que esta tecnología es utilizada en aviones e incluso en motocicletas de alta gama y fue introducida al mercado de los autos en la década de los años 70 gracias al trabajo entre las empresas alemanas Bosch y Mercedes-Benz. El nombre nos da una idea de su función, la cual es evitar que los neumáticos se bloqueen y el coche se patine cuando tenemos que realizar un frenado de emergencia. Ojo, no es un sistema que esté activo todo el tiempo en cada frenada, solamente entra en acción cuando detecta que alguna llanta deja de girar de golpe. Trabaja gracias a sensores que se encuentran en cada rueda y que miden su velocidad de giro para así entrar en funcionamiento inmediatamente cuando lo requiera. Mecánicamente lo que hace es variar la presión de los frenos mediante válvulas moduladoras una gran cantidad de veces por segundo, como si fueran pulsaciones y así evitar que los frenos reduzcan a tal punto la velocidad de las llantas que éstas se bloqueen, pudiendo provocar que el auto se patine debido a la inercia. Es un funcionamiento automático que de hecho se puede sentir en el pedal al momento de frenar bruscamente. Entonces entendemos que logra que las llantas encuentren la tracción necesaria al variar su frenado en cuestión de milisegundos, liberando así la energía que se acumularía al detener el giro de las llantas por completo. Al principio solo los autos lujosos tenían este sistema, pero hoy en día es un equipamiento obligatorio para autos nuevos en muchas partes del mundo, incluyendo a México, en donde el 75% de los autos que circulan por la ciudad lo integran. Sus ventajas son un frenado óptimo y una distancia de frenado considerablemente mejor y mucho más segura. EBD. Las siglas EBD quieren decir Electronic Brake Force Distribution, distribución de fuerza de frenado electrónica, y digamos que es un sistema complementario a la ABS, ya que utiliza los mismos sensores y el mismo equipamiento. Su tarea es estar al pendiente de las revoluciones de las llantas, es decir, los giros por minuto, y así detectar si alguna puede correr el riesgo de patinarse debido a que se encuentre girando a diferente velocidad y activar las válvulas necesarias que se encargarán de aumentar o reducir la fuerza de líquido de frenos sobre los neumáticos, obteniendo como resultado un equilibrio adecuado en la velocidad de giro. Te voy a poner un ejemplo. La mayoría de los autos incorpora el motor en la parte delantera, por lo que al frenar de manera repentina todo el peso se irá hacia adelante ocasionando que las llantas detrás pierdan adherencia. En este momento se activa el sistema EVD, que manda una señal a la computadora de tu auto para que ésta genere una mayor fuerza de frenado en las llantas delanteras y menor fuerza en las traseras. Otra situación en la que interviene dicho mecanismo es cuando frenamos en curvas. En este caso las llantas del lado exterior giran más rápido que las de adentro, por lo que si la presión de frenado fuera igual provocaría un bloqueo interior, lo que dificultaría tener un mejor control del auto para evitar algún accidente. Este sistema considera factores como el peso dentro del vehículo y la manera en que éste se distribuye sobre cada rueda. Por último vamos a hablar sobre el BAS, Brake Assist System, sistema de asistencia al frenado de emergencia. También funciona en combinación con el sistema ABS. Como verás, la tecnología en materia de seguridad en los automóviles trabaja mediante sensores que envían información a la computadora para que ésta sepa cómo reaccionar al momento haciendo entrar en acción los mecanismos necesarios. El BAS entra en juego cuando detecta que el conductor está frenando de emergencia. Mide la velocidad con la que se quita el pie del acelerador y se presiona el pedal del freno con gran intensidad. Cuando esto ocurre, el sistema automáticamente aplica una máxima potencia de forma constante al sistema de frenos hasta lograr que el vehículo se detenga, dando como resultado una reacción más rápida que en otras situaciones. Si este sistema no estuviera presente, tardaríamos más en aumentar la presión del freno ya que éste actuaría de igual manera que en cualquier otra situación sin tener ningún tipo de variación inteligente en su fuerza de frenado. A partir de ahora podrás elegir mejor entre tu próximo vehículo y tener un tema de conversación interesante para sorprender a tus amigos. Si te gustó este video, te invito a que le des like y te suscribas a nuestro canal. También te recuerdo que entres a nuestra página automéxico.com en donde encontrarás la mejor variedad de autos seminuevos de las mejores marcas en venta, así como interesantes tips y noticias. Yo soy Iván Arriaga y nos escuchamos la próxima.